Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Este es un espacio patrocinado por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy tenemos como invitada especial a Dorian Juliet Gómez Osorio, ella es abogada, es especialista en Derecho Administrativo y es candidata a magíster en Derechos Humanos y Democracia. Estará con nosotros exponiéndonos el tema, las violencias contra las mujeres y sus derechos humanos. Se va a demorar más o menos una hora quince minutos en explicación del tema. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con este tema, por favor apúntenlas, porque después de la hora quince vamos a abrir un espacio de preguntas donde ustedes van a poder desarrollar cada una de ellas, escribirlas en el chat, formulárselas a Dorian Juliet. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a pasar a un enlace para que ustedes por favor registren su participación en el área en un formulario y así puedan registrar su asistencia. Esa es la dinámica con que vamos a traer en la tarde de hoy. Muchas gracias por atender a esta invitación. Sean todos bienvenidos y los dejo con Dorian Juliet Gómez Osorio. Dorian Juliet, bienvenida. Buenas tardes. Vamos entonces a comenzar a tener esta conversación. Primero pues me alegra mucho estar con ustedes en la tarde de hoy. Un poco lo que pueden ver en la presentación pues cuando me presento solo a decirlo, yo estudié Derecho, pero no solo soy abogada, ¿cierto? Creo que una es mucho más que lo que estudia. Y afortunadamente he aprendido pues muchas otras cosas en la vida práctica y es justamente de lo que quiero compartirles hoy. Entonces, como abogada a veces pues nos elevamos un poco en, digamos, en los discursos y queremos que sea un asunto bien claro para ustedes y que, bueno, los asuntos a los que requieran que profundicemos y tengamos mayores claridades pues finalmente los podamos resolver y conversar al final. Vamos entonces a conversar acerca de las violencias contra las mujeres y sus derechos humanos como un presupuesto para la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Cierto? Es un asunto bien importante tenerlo en cuenta. Y lo que les vamos a contar, lo que les voy a contar en este ratito es una provocación a partir de mi experiencia como profesional que he tenido como consultora y como, digamos, asesora en el tema de derechos humanos de las mujeres, en organizaciones no gubernamentales, también en la administración pues inicialmente municipal, ahora un poco en un trabajo conjunto con la gobernación de Antioquia, con algunas instancias internacionales como ONU Mujeres, ACNUR. Bueno, es esta experiencia que nos ocuparemos el día de hoy. ¿Por qué vamos a hablar de esto y vamos a conversarlo básicamente en cuatro grandes temas? Esperamos como poder abordar, bueno, por lo menos los primeros tres temas en la sesión de hoy porque luego tendré el honor y la dicha de conocerles y de compartir con ustedes la sesión presencial el próximo sábado. Entonces vamos a comenzar hablando de la violencia y la discriminación contra las mujeres y su histórica aceptación. Ese cuento de los derechos humanos de las mujeres y la necesidad del reconocimiento de sus necesidades y particularidades, hablaremos acerca de la perspectiva o el enfoque de género y algo relativo también a las acciones afirmativas, que eso posiblemente sea lo que entonces trabajemos en la otra sesión. ¿Por qué vamos a hablar de derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Me encanta esta frase y creo que es una frase que sirve para encuadrarnos un poco en el tema. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos y sin los derechos sexuales y reproductivos no hay ciudadanía. Las mujeres no somos una minoría. Históricamente se nos ha metido en la cabeza, nos ha metido en la cabeza y ha sido una construcción muy cultural que las mujeres somos una minoría. efectivamente somos una minoría política, pero en términos poblacionales y demás no lo somos. En Medellín, por ejemplo, el 54% de la población son mujeres, en Antioquia el 52% y a nivel mundial el 51% de la población aproximadamente somos mujeres. Entonces cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres estamos hablando nada más y nada menos que de los derechos humanos de media humanidad, de un poco más de media humanidad. Y es un presupuesto necesario el reconocimiento de los derechos humanos de toda esa cantidad de personas que integran en la humanidad como digamos un asunto previo al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que tienen todo que ver con el ejercicio y la manera en la cual habitamos nuestro cuerpo y hacemos una exigibilidad de los derechos que tienen que ver con nuestro cuerpo que es el primer territorio en el que los seres humanos podemos ejercer autonomía, libertades, autodeterminación y una cantidad de derechos. Entonces digamos que hay un vínculo bien importante entre digamos todas estas grandes categorías y por ello es bien importante que partamos de esa premisa. Adicionalmente porque si nosotros damos una mirada en términos generales a la violación de los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, vamos a encontrarnos como por ejemplo hay unas digamos una información bien general que nos ayuda a ubicarnos en el contexto. Miren por ejemplo cuando hablamos de las causas de mortalidad en el mundo, ¿cómo vamos a encontrar para los hombres asuntos relacionados por ejemplo con VIH, con tuberculosis, con lesiones personales? Pero si nos centramos a mirar las tres principales causas de mortalidad para las mujeres en el mundo, nos vamos a encontrar tres temas estrechamente vinculados con el tema o con lo relativo a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Tenemos la maternidad, tenemos las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Entonces en el centro de los derechos sexuales y reproductivos se encuentran las mujeres porque adicionalmente hemos sido acondicionadas por aquellas características biológicas que nos han señalado como las reproductoras y eso en sí pues nos genera una serie de caracterizaciones que van generando la necesidad del reconocimiento de unas necesidades específicas y por ende de unos derechos específicos. Y toda esa violación al reconocimiento de esas necesidades, particularidades y derechos específicos está muy relacionada con que de alguna manera no hay un reconocimiento y una asimilación de la diferencia entre hombres y mujeres. Otro gran problema que tenemos a la hora de hablar de este asunto es que no tenemos una división estricta entre el Estado que tiene la obligación de garantizar derechos y las prácticas relativas a la moral, a las iglesias, a las creencias y eso es un encuadre claro. Cuando estamos hablando de garantía de derechos partimos en Colombia particularmente de Estado laico, de la obligación de garantizarlos independiente de los creos, de las religiones y de cualquier tipo de moral que pueda existir al respecto. Entonces creo que este es un asunto importante y acá tendríamos también que partir de una pregunta, si las mujeres y los hombres somos iguales y si la sociedad nos trata como iguales. Tendríamos múltiples respuestas posiblemente a esta pregunta y lo que tendríamos que empezar a entender es que efectivamente los hombres y las mujeres no somos iguales. No somos iguales ni físicamente ni la sociedad nos trata como iguales y eso son digamos premisas y realidades que es importante visibilizando porque muchas veces nos quedamos en la manera en la que socializamos, en la que construimos relaciones y no quedamos en cuenta porque lo vamos naturalizando. Las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones de poder, el poder está en todas partes y eso termina habiéndose reflejado en el sistema de sexo, género, que es todo un sistema que se ha construido social y culturalmente y que ha definido incluso roles, posiciones, condiciones, derechos que tienen hombres y mujeres o lo que social y culturalmente es conocido como hombre y mujer. Vamos a hacer una diferenciación súper importante que estos temas de los que estamos hablando son un presupuesto filosófico, político, bien importante y clave para que luego podamos adentrarnos en los asuntos mucho más pragmáticos, mucho más prácticos que tienen que ver con la cotidianidad, con cómo resolver X o Y caso, pero que es muy importante que tengamos estos asuntos claros. Entonces esta primera diferenciación es entender que sexo no es lo mismo que género y creo que ustedes posiblemente ya lo han venido trabajando en este diplomado con los procesos académicos que hemos tenido. Es para que recuerden que efectivamente cuando hablamos de sexo estamos hablando de la diferencia biológica, o sea que hay unos seres que nacen con una vagina y otros seres que nacen con un pene, esas son las características biológicas, ¿cierto? Y ahí estamos hablando del sexo, es decir, las condiciones biológicas, la herencia biológica con la cual nacemos. Pero resulta que a esos seres que nacen con una vagina o que nacen con un pene, la sociedad y la cultura les ha entregado un kit. Entonces ese kit tiene unas características muy particulares dependiendo de esas condiciones biológicas que tú tengas. Y toda la construcción de ese kit ha sido una construcción muy relacionada con interpretaciones culturales de esa diferencia biológica. Entonces, por ejemplo, en el kit que le han dado a las niñas, ese kit tiene, digamos, además de unos atributos y unas características, por ejemplo, el color por naturaleza que nos corresponde, el rosado en todas sus gamas. Para los hombres, el azul en todas sus gamas, el kit de las niñas entonces trae la muñeca, trae la cocina, trae la ropita para el bebé, el del hombre trae la pelota, trae la espada, porque entonces es dado y muchas veces justificamos argumentando que incluso es un asunto natural, dado por la naturaleza, que puedan resolver sus dificultades y diferencias a partir incluso del uso de la fuerza. Entonces allí se construye todo un sistema a partir del cual nuestras características, digamos, como mujeres, aunque por ejemplo somos débiles, indecisas, somos sumisas, tenemos que ser ordenadas, fieles, tiernas, tímidas, además estar en el hogar y, digamos, no insertarnos a la vida económica como lo hacen los varones porque nuestro escenario por naturaleza, vuelve, aparece allí la frase por naturaleza, pareciera ser el hogar. Mientras tanto para los hombres está el otro lado, entonces tenemos que en el kit de ellos les es dado ser fuertes, decididos, autoritarios, desordenados, infieles, violentos. Veamos, por ejemplo, cómo las decisiones personales aparecen como una de las causales, digamos, de muerte, con bastante incidencia para los hombres y está muy asociada a esta característica que tenemos en el kit. Ser audaces, proveedores, callejeros, en fin, un sinfín de características que hacen parte de ese kit. Estas características entonces tienen que ver con la construcción del género, que es un asunto cultural y socialmente establecido. Eso tiene unas implicaciones importantes. Se ha hecho una supervaloración de lo masculino, se han creado unas relaciones desiguales de poder porque en ese orden de ideas, al haberle entregado a la representación de la masculinidad, digamos, los atributos mejor valorados social y culturalmente, pues, digamos, se ha entregado una mayor dosis de poder a quienes la poseen. Y de allí que las relaciones entre hombres y mujeres, que al igual que cualquier tipo de relación que se teje en la sociedad son relaciones de poder, estén muy transversalizadas por el poder, por la submisión y por la dominación. Y esto está entonces muy basado en estereotipos y, digamos, se generan tratos discriminatorios, muchos de los cuales se expresan en violencia. Afortunadamente, pues, todos estos asuntos son, digamos, mitos, son asuntos culturales y como son asuntos culturales, tenemos el chance y la posibilidad de que hagamos el clic y que empecemos a transformarlos. Es decir, en la medida en que lo entendamos y lo asumamos, podemos empezar a generar transformaciones de ello. Lo malo que haríamos en este rol sería seguir naturalizándolo y pensándolo que así es, que así se ha dado histórica, social y culturalmente durante muchos años y que eso definitivamente no hay manera de transformarlo. Una herramienta muy importante para empezar a generar esa transformación y a incorporar, digamos, los cambios necesarios para evitar las grandes consecuencias de esas desigualdades en el ejercicio de poderes que son la violencia y la discriminación es la utilización de la perspectiva de género o el enfoque de género. Que es una categoría conceptual, política, académica, es un enfoque o un contenido que permite, digamos, estudiar, analizar y determinar esa manera a partir de la cual se, digamos, se realizan o se desarrollan esas relaciones entre hombres y mujeres para visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres. Y su uso nos permite justamente eso, entender que los hombres y las mujeres no somos iguales que en la creación, por ejemplo, de políticas públicas. No se nos debe tratar igual porque no somos iguales, porque tenemos derechos diferentes, necesidades diferentes, que la elaboración de las leyes también debe hacerse diferente, que si realizamos una investigación, un estudio, tenemos que visibilizar esas diferencias. Pues esta categoría es la herramienta a la que tenemos que echar mano para empezar a visibilizar esas diferencias entre hombres y mujeres. Y, digamos, esta categoría no es solo un concepto abstracto. Recientemente los estados y las leyes han empezado a obligar, digamos, a los gobiernos a incorporarla en la ejecución y en el cumplimiento de sus obligaciones como estado para garantizar derechos con enfoques diferenciales. Y por eso la perspectiva del género es, digamos, una herramienta bien interesante para materializar los derechos humanos de las mujeres y sus necesidades. Y de paso permite generar un cuestionamiento a la universalidad de los derechos humanos que durante mucho tiempo solo tuvieron como parámetro de medición a los hombres o, digamos, a lo masculino. Entonces, entre ustedes y yo vamos a generar un pacto a partir de este momento, porque además necesito que me queden bien, bien pilosos y pilosas para la sesión presencial que tendremos. Y es que a partir de este momento nos tenemos que poner estas gafas. Estas gafas son las gafas que posibilitan ver y entender que el mundo es diferente para hombres y mujeres. Y que lo que se pretende no es, como durante mucho tiempo se ha dicho, es que las mujeres están buscando la reivindicación de sus derechos, buscando también eliminar todo lo masculino, dejar de lado los derechos de los hombres, dejar de lado las necesidades de los hombres. Estas gafas, miren, tienen dos lentes. Por un lente se observa toda la realidad del mundo a través de la mirada de la construcción del masculino y por el otro la mirada de la construcción del femenino. No queremos seguir viendo el mundo a través del uso de un monóculo o de una sola perspectiva. Hay que incorporar esa mirada del mundo a través de estas dos visiones. Y eso es la herramienta fundamental a partir de la cual la perspectiva de género o el enfoque de género nos va a ser absolutamente útil a la hora de hacer el análisis que a continuación les voy a presentar. Vamos entonces a hablar del tema de las violencias hacia las mujeres y la discriminación. Son dos de las grandes formas a partir de las cuales estas relaciones desiguales entre hombres y mujeres históricamente se han manifestado. Es así como durante mucho tiempo, el tiempo que lleva de constituida la humanidad en todo el mundo, en todo el lugar, las mujeres hemos sido históricamente discriminadas, sistemática y natural e impunemente violentadas y tratadas como minoría o población vulnerable. Cuando yo me paro a hablarles a ustedes de este tema, no lo hago porque me encanta que pensemos en las mujeres como víctimas, con un enfoque victimizante. Pobrecitas, las mujeres, no. Entender a las mujeres como víctimas implica una construcción de una categoría política que demanda la obligación de que el Estado reconozca a las mujeres como víctimas y les garantice el acceso a una cantidad de derechos y de necesidades específicas a partir de este reconocimiento de víctimas. Si hay una víctima, hay un victimario. Si hay un victimario, es necesario, digamos, generar un restablecimiento de derechos para esa víctima y un proceso también específico con ese victimario y el Estado es el obligado a garantizar el acceso a sus derechos. Entonces, digamos que históricamente estas violencias que se ejercen en contra de las mujeres supone un déficit o es un problema de Estado porque, primero, miren la cantidad, las estadísticas que a continuación les voy a mostrar porque es importante que hablemos de hechos, pero también de datos, nos demuestran cómo existen miles de mujeres que han sido victimizadas en el mundo y que las violencias hacia ellas inhiben derechos como la libertad, la igualdad, la posibilidad de locomoción, la salud, la educación. Y si estamos hablando de que en una democracia es necesario garantizar derechos a la ciudadanía y si adicionalmente estamos hablando de que en una democracia, como por ejemplo en Colombia, el 52% de esa ciudadanía somos mujeres y si a esas mujeres no se les están garantizando todos estos derechos, lo que estamos poniendo en el escenario público es que hay un problema de Estado y hay un déficit democrático, es decir, esta democracia no es tan perfecta como muchas veces la queremos ver. Entonces, comencemos hablando, por ejemplo, de las violencias sexuales. Múltiples manifestaciones tienen las violencias sexuales, en plural, violencias sexuales, porque por lo general reducimos las violencias sexuales al acceso carnal violento. Y hay otras formas adicionales que es bien importante ir visibilizando. Otras como por ejemplo la pornografía, la trata de personas que tiene una alta incidencia con víctimas a las mujeres, inducción a la prostitución, turismo sexual, prostitución forzada esclavitud sexual, el acoso sexual que en Colombia solo se convirtió en un delito desde el 2008 con la expedición de la ley 1257, es otra manifestación de las violencias sexuales. Entonces, miren por ejemplo cómo esto es un problema de salud pública. La violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública, no solo es un problema de violación a los derechos humanos. Es un problema de salud pública por las altas víctimas, el gran número de víctimas que se tiene porque además es un problema absolutamente prevenible y es un problema en el que el Estado tiene toda la posibilidad de intervención. Entonces, miren por ejemplo, medicina legal en los últimos años, tenemos digamos una tendencia 2009, 2007, 2008, en los últimos tres años la estadística no varía mucho, digamos nos mantenemos en un incremento del registro de casos de violencias sexuales en el país. El 84% de las víctimas en promedio de violencias sexuales son mujeres y de ese 84% de víctimas tenemos un alto porcentaje, también un 84% de niñas o de niños menores de edad. Miren cómo ahí vuelvo y traigo a colación el tema de las relaciones de poder. ¿Quiénes son los considerados débiles en una sociedad? Pues las mujeres, niños y niñas son parte de lo considerado débil y gran porcentaje de los agresores son hombres. Entonces, la violencia sexual es una de esas manifestaciones. Medicina legal valora probablemente 1.572 víctimas al mes, 52 al día y dos cada hora. Eso se nos convierte en paisaje porque son problemas estadísticas realmente alarmantes, pero hemos naturalizado la violencia hacia las mujeres. El 6% de las mujeres del país han sido violadas, nos decía Profamilia con la encuesta de demografía y salud del 2005. O sea, nos decía, eso equivale a llenar el Campín, que es uno de los estadios más grandes del país, N veces. ¿Y qué pasaría en un país en el que el 6% de los hombres hubiesen sido violados? Y en un alto porcentaje por mujeres. Posiblemente las reacciones, las políticas públicas serían otras, pero como esto hace parte del paisaje y de la naturalización, entonces nos hemos ido acostumbrando a ello. Miren, por ejemplo, en Medellín, en un ámbito mucho más local, entre el 2005 y el 2011, 2.120 personas reportaron haber sufrido alguna violencia sexual. Digamos que esto es un porcentaje muy alto porque tenemos que de cada 10 víctimas, 9 son mujeres. Y a nivel nacional, de cada 10 víctimas, 8 son mujeres. Entonces, es realmente un problema que impacta el centro de los derechos humanos de las mujeres. Y cuando hablamos de violencias sexuales, estamos hablando también de derechos sexuales y derechos reproductivos, y hay una gran afectación a una cantidad de derechos, de esos derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, ¿qué se afectan? Elegir la posibilidad de no tener relaciones sexuales, la posibilidad de elegir un compañero sexual como yo lo desee, en el momento en que yo lo desee. Y adicionalmente, se me vulnera la posibilidad de reconocimiento de la dignidad, de la intimidad, de la igualdad, el derecho general de estar libre, de adicionalmente tener un libre desarrollo de mi personalidad, autonomía sexual y reproductiva. No es de boca monta lo que se genera con una violencia sexual. Por eso nosotros, cuando trabajamos en entidades responsables de garantizar el restablecimiento de derechos a las víctimas, como lo es concretamente el sector salud, tenemos que tener muy claro todo esto, porque de allí ese es el sustento filosófico político para aquello que muchas veces hacemos muy operativamente, que es prestar una atención sin tener en cuenta un marco de derechos a partir del cual nos debemos obligar. El tema de las violencias contra las mujeres y de las violencias sexuales, eso sí que no tiene límites geográficos y culturales. Hay muchos mitos acerca de las violencias sexuales, que solo sucede a personas de estratos socioeconómicos altos, a personas de estratos socioeconómicos bajos, que a las personas que tienen un nivel educativo superior no les sucede, en fin. Este, por ejemplo, es el caso de Soyla Americana Arbáez y Jastra de Daniel Ortega. Soyla América ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de intervención en un caso de violencia sexual en el que el posible agresor ha sido nada más y nada menos que el ilustre presidente Daniel Ortega. Entonces, este es un caso bien especial en el que podemos darnos cuenta de cómo gran parte de todos esos mitos y todas estas creencias falsas, por cierto, que se tejen frente a las violencias sexuales, hay que empezar a desmontar. Por ejemplo, el tema de que todo violador es un enfermo mental, o sea, que todo violador es un garabito, que es una justificación bien recurrente en los procesos de judicialización que tienen los defensores de los agresores, que solo es de gente de bajos recursos, que en el fondo todas las mujeres desean ser violadas y gozan con una violación. Si ustedes, digamos, un familiar, su hermana, la sobrina, la hija, les llamara y les contara que tuvieron un episodio de una violencia sexual, difícilmente a ustedes se les pasaría por la cabeza preguntarle si lo disfrutó, si realmente era una fantasía para ella ser violada, como muchas veces lo vemos en chistes que se hacen, en calcomanías que se fijan en los buses, que por qué las mujeres andan solas y vestidas así en la calle. Miren lo que les decía ahora, cómo supone un déficit al ejercicio de derechos. Esta restricción, el hecho de que a una mujer se le censure por la manera en la que se viste o lugar en el que anda a determinada hora está restringiendo. Libre desarrollo de la personalidad, una mujer puede vestirse como desee porque está haciendo ejercicio en una democracia de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Puede andar a las dos de la mañana si quisiera, obviamente tenemos que promover el autocuidado, pero no solo para las mujeres. En la calle, porque si no le estaríamos limitando el derecho a la libertad de locomoción y una cantidad de derechos adicionales que allí están. Porque digamos si, por ejemplo, el señor que sale sin camisa y en pantaloneta y chanclas a comprar el pan y la leche a la esquina de la casa y es víctima de un atraco, a él en términos generales nunca le van a decir, usted por la manera en la que estaba vestido provocó la comisión de ese delito, independiente de cuál sea el delito. Pero si es una mujer, como es un delito de contenido sexual, entonces a la mujer se le pasa la cuenta de cobro señalándole que ella tuvo la responsabilidad por estar vestida de X o de Y forma. Que la esposa siempre tiene la obligación de responder sexualmente a su compañero también es uno de los falsos mitos que existe. Es decir, que una mujer no puede ser víctima de una violencia sexual por parte de su esposo. No es cierto. Es un delito. Se denuncia, se investiga, se judicializa. Que una trabajadora sexual tampoco puede ser víctima de una violencia sexual. No es cierto. También es un delito. Cualquier tipo de conducta de carácter sexualizado que me obliguen a realizar sin mi deseo, sin mi consentimiento, en contra de mi libertad. Cualquier tipo de conducta que tenga contenido sexualizado es una violencia sexual. Además de las violencias sexuales, vi que hablar de la mal llamada violencia intrafamiliar. En Colombia, por ejemplo, cada seis días una mujer muere a manos de su pareja. Volvemos a lo que les preguntaba ahora. ¿Qué pasaría si acá cada seis días una mujer enloquecida a matar a su esposo? ¿Cuáles serían los titulares? ¿Cuál sería la manera en la que el Estado respondería? Miren, en Medellín también tenemos un panorama similar. Entre el 2005 y octubre del 2011, 26,419 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Hoy hace bien, deténganse en la cifra, 26,419 en Medellín. Esta estadística nos está señalando que el 83% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. Por eso les decía la mal llamada violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es una violencia que tiene un rostro y el rostro es el de las mujeres. Es otra forma de violencia contra las mujeres. Otro tremendo problema de salud pública, porque, digamos, esto es, las estadísticas son absolutamente preocupantes. Tenemos también, digamos, incrementos en las violencias que se vienen presentando de año con año. Y allí también hay un asunto bien importante. Muchos de esos hechos se registran en la vivienda. Aproximadamente el 30% de los hechos de esas violencias se registran en la vivienda. El lugar que históricamente se consideró el lugar seguro para las mujeres. Porque en esa división de espacios, cuando nos entregaron los roles, como les contaba al principio, pues nos dijeron que el espacio para nosotras era el espacio de lo doméstico. Y ese espacio de lo doméstico se suponía que era un lugar seguro, porque en la calle estaban los peligros y la calle era el espacio realmente con menos seguridad para nosotras. Pero actualmente, digamos, todas estas estadísticas nos están dando cuenta de que realmente no es así. Lo doméstico genera grandes afectaciones y riesgos para las mujeres. Esta violencia ha generado, digamos, pérdida de años saludables para las mujeres. 99.270 años de vida saludable para las mujeres. Entonces, digamos, se han perdido con el cálculo de la violencia, la más llamada violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar genera afectación, digamos, a la economía. Afecta también los derechos económicos de las mujeres y de sus grupos familiares. Afecta, digamos, macroeconómica y microeconómicamente a la sociedad. Una mujer víctima de violencia no produce igual. Por eso, la Universidad de Los Andes hace aproximadamente seis años realizó una investigación en la que decía que la violencia intrafamiliar le valía a Colombia 4,9% del Producto Interno Bruto. Porque las mujeres cuando son víctimas de violencia no pueden ir a trabajar, tienen que ser atendidas por el sistema de salud, por el sistema de protección, por el sistema de justicia. Y eso genera menor productividad para ellas. Y lo mismo al interior de las familias. Afecta la economía al interior de las familias porque entonces se destruyen los enseres del hogar. Muchas veces las violencias son de carácter económico al interior de la familia. Entonces, ahí también se escribe la inasistencia alimentaria, que no solo es una violencia que se ejerce contra niños y niñas, sino que es una violencia que también se ejerce contra las mujeres. Además de la violencia sexual y de la violencia intrafamiliar, también tenemos la violencia mortal. La violencia mortal es un tema bastante complejo. Tiene que ver también con, digamos, muchos de esos casos de violencia intrafamiliar terminan con la muerte de las mujeres. Un alto porcentaje actualmente, la ley 1257 del 2008, también incorporó una causal de agravación para la violencia mortal hacia las mujeres, que es, digamos, la definición de lo que ustedes posiblemente han escuchado, que son los feminicidios. Y los feminicidios son la violencia inmortal que se comete contra las mujeres, asociadas, bueno, como lo define la ley, por el hecho de ser mujer. Eso equivale a decir que son hechos, digamos, en los que se presentan premeditación, alevosía, ensañamiento, una relación bien desproporcionada de poder entre víctima y victimario, y suele dejarse una huella muy fuerte en la manera en la que se prepara el asesinato de la mujer y la manera en la que se materializa. Muchas veces los cuerpos son desmembrados, los cuerpos son marcados, los cuerpos son abandonados en parajes, aislados, hay violencia sexual de manera previa. O estas mujeres asesinadas fueron víctimas durante muchos años de violencia intrafamiliar sin una adecuada intervención y terminaron asesinadas por sus compañeros. Ustedes, en este punto, creo que es importante que sepan que, y me imagino que muchos y muchos de ustedes han trabajado y conocen cuando el ciclo de la violencia, cuando hablamos del ciclo de la violencia, porque muchas veces cuando atendemos a las mujeres, a veces las empezamos a ver como clientas, clientas que vienen y demandan nuestro servicio una, otra y otra y otra vez y consideramos es que a las mujeres les gusta que las maltrate, es que ella no se va de esa relación porque encuentra un goce ahí. Ahí tenemos que hacer un alto en el camino. Quienes son, digamos, de las áreas psicosociales entienden cómo la relación de dependencia en una relación maltratante tiene picos y bajos y ahí tenemos que analizar el ciclo de la violencia también y la dependencia de las mujeres, que muchas veces tiene que ver con asuntos afectivos, otras veces con asuntos económicos y eso está muy asociado a que histórica y culturalmente se nos, digamos, formó a las mujeres señalándonos con la minusvalía y la incapacidad de valernos por sí mismas en una sociedad y que requerimos el acompañamiento de un varón a nuestro lado, así sea el varón que nos maltrate, el varón que nos golpea, el varón que nos viola, el que posiblemente nos puede matar. Entonces cuando hablamos de ese ciclo de la violencia es muy importante entender que cuando no intervenimos adecuadamente a una víctima de violencia, ella posiblemente vuelva a caer en el ciclo de la violencia que consiste en una fase de agresión, en una fase de tensión, una fase de reconciliación, nuevamente empieza la fase de agresión, la fase de tensión, la fase de reconciliación y esa es una espiral en la que una víctima puede permanecer durante muchos años y ahí el reto y la importancia cuando hacemos intervenciones con las víctimas de violencias. Entonces miren cómo es clave que tengamos en cuenta estos asuntos asociados como lo veíamos a la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia mortal y ahora también un asunto muy asociado ya no con las violencias sino también con la discriminación. En la sociedad actualmente desde la teoría económica las feministas han venido acuñando estudios en los que se ha señalado y se ha identificado cómo en el mundo las mujeres somos más pobres que los hombres y ese fenómeno se conoce como la feminización de la pobreza. Las mujeres devengamos 15% menos que lo que los hombres ganan, así ocupemos los mismos cargos. La pregunta es ¿qué será lo que pasa? ¿qué será lo que pasa si por ejemplo en el mundo la actividad de las mujeres es altísima? Y cada vez los registros de mujeres que están cualificándose desde la formación son pues también mucho más altos. En términos generales más mujeres terminan la básica primaria, más mujeres están terminando estudios universitarios y del mismo modo estudios de posgrado. O sea, no es un asunto relacionado con la falta de oportunidades para acceder a la cualificación, aunque persisten, estos temas todos no son uniformes. Nosotros podemos hablar de la evolución de los derechos de las mujeres en X o Y circunstancia, pero también hay que tener en cuenta que si estamos en los escenarios rurales, si estamos hablando de mujeres afrodescendientes, si estamos hablando de mujeres en situación de discapacidad, si estamos hablando de mujeres víctimas del conflicto armado, la evolución y la garantía de sus derechos es diferente. No toda la evolución y garantía de derechos para el universo de las mujeres la podemos medir de la misma manera. Entonces cuando hablamos justamente de los derechos económicos relacionados con la posibilidad del derecho al trabajo y de una remuneración digna, entonces encontramos estas diferencias a pesar, como les digo, de la cualificación que las mujeres hemos ido logrando y que, por ejemplo, las mujeres efectúan o efectuamos dos tercios del número de horas de trabajo del mundo. Producimos la mitad de los alimentos y obtenemos sólo el 10% de las ganancias totales. Y también hay un gran problema que está muy asociado con la feminización de la pobreza. Las mujeres, digamos, recibimos menos del 5% de los préstamos bancarios. Eso está muy asociado con que en el mundo la titularidad de la tierra está en cabeza de los hombres. Las mujeres sólo somos dueñas del 10% de la tierra en el mundo. Porque durante muchos años no teníamos la posibilidad de hacer negocios. El derecho no lo impedía. El código no permitía que las mujeres apareciéramos como las titulares, las dueñas de una tierra, de un lote. Y cuando vamos, por ejemplo, a pedir un préstamo en una entidad bancaria, pues muchas veces se exige tener una prenda de garantía, que sea una propiedad y demás. Y pues las mujeres, muchas, por este porcentaje tan bajo, no tenemos la posibilidad de tener esa prenda. Y ello, como les decía, está muy relacionado con la feminización de la pobreza. Miren en Medellín, las mujeres en Medellín reciben en promedio un 85% de lo que reciben los hombres. O sea, es un asunto en el que se generan múltiples preguntas. ¿Qué es lo que pasa? El 62% de las mujeres trabajadoras del país están vinculadas al trabajo informal. Y el 79% de las mujeres que habitan en Medellín pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, 79%. Las brechas son tremendas. Y al respecto, la CEPAL ha dicho que la única explicación a este tema es que persiste la discriminación hacia las mujeres. Si las mujeres están cualificándose igual que los hombres, tienen las mismas habilidades y competencias, que a las mujeres les paguen menos desempeñando los mismos cargos, equivale, de acuerdo a la CEPAL, a condiciones relacionadas con estas construcciones culturales del kit del que les hablaba al principio. Y esas diferencias salariales se notan entre más, digamos, entre menos profesionalizado sea el empleo, mucho más se visibilizan esas diferencias salariales. Miren, por ejemplo, en el tema, además de todas estas violencias de las que les he venido señalando, que es un bloque relativo a las violencias, el tema de las discriminaciones asociadas, las discriminaciones laborales y demás, también ha permeado el ejercicio del derecho. E incluso generó y ha generado unas consecuencias desastrosas. Desde el punto de vista jurídico, las mujeres tampoco hemos sido tratadas igual a los hombres. Hemos sido consideradas ciudadanas de menor categoría. O sea, el Código Penal de 1890, que rigió hasta 1936, decía que la mujer casada que cometiera adulterio, o sea, que fuese infiel, sufriría una reclusión por el tiempo que quisiera el marido, con tal de que no se pasara de cuatro años. Si el marido muriese sin haber solicitado la libertad de la mujer, y faltara más de un año para cumplir el término de reclusión, permanecerá en ella un año más hasta que cumpla su condena. Esto es una total violación a un principio fundamental del derecho penal, que es, por ejemplo, la legalidad. Porque acá, en últimas, la aplicación del derecho era bien particular en atención a las características biológicas con las que nací. Naciste mujer, este es el derecho que se te aplica. Por ejemplo, el Código Civil señalaba que la mujer debía obediencia al marido, es decir, era un precepto del contrato, porque el matrimonio, en últimas, desde la perspectiva del derecho civil, es un contrato, entonces el Código Civil señalaba que la mujer debía obediencia al marido, y adicionalmente, también señalaba que el marido tenía derecho para obligar a su mujer a vivir con él y a seguirle a donde quiera que trasladara su residencia, porque las mujeres aparecíamos en la lista después de los caballos, de las propiedades, de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, porque no éramos consideradas ciudadanas, ¿cierto? Y miren la joya que nos tenía el Código Penal. Este Código Penal, que sí estuvo vigente hasta 1997, señalaba que no había una sanción a, cuando se presentaba un acto de violencia sexual, de estupro y de actos sexuales abusivos, si cualquiera de los autores o partícipes del delito se casara con la mujer. Ahí se extinguía la acción penal. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que la ley protegía era el honor, el pudor familiar, era la moral, no era el reconocimiento de esos derechos de los que hablábamos inicialmente, la libertad, la dignidad, la posibilidad del ejercicio de estar libre de discriminaciones, que es lo que hoy en día, con la migración que el derecho ha tenido, se ha empezado a garantizar, reconocer a las mujeres como sujetas de esos derechos que tienen la posibilidad de exigirlos y el Estado que tiene la obligación de garantizarlos. Entonces, anteriormente lo que el derecho protegía era el honor familiar. Entonces, ¿qué más deshonroso que hayan violado a la hija? Pues para subsanar esa gran afrenta, no a los derechos de la hija, sino al honor familiar, pues entonces que se casen con la hija violada. Y el derecho lo subsanaba de esa manera. Entonces, digamos que estas discriminaciones asociadas a las diferencias laborales, a la manera en la que el derecho ha tratado a hombres y mujeres, también han permeado, por ejemplo, el ámbito educativo. Ahorita les contaba que afortunadamente, después de un trabajo muy fuerte de muchos años, hemos logrado garantizar el acceso de las mujeres a la educación, que no lo fue durante toda la vida así. No tuvimos la posibilidad las mujeres de estudiar, porque como nuestro escenario era el escenario doméstico, pues para estar en la casa, lavando, planchando y dedicadas a las labores del cuidado, pues no necesitábamos ni siquiera saber leer y escribir, porque muchas veces ni siquiera esas competencias básicas se les desarrollaban a las mujeres. Logramos la posibilidad de garantizar la accesibilidad, al igual que lo que les decía al principio, en términos globales, generales, aunque las particularidades por aquella intersección de opresiones, cuando les digo que es diferente si nos ponemos la lupa para mirar la realidad de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, etc. Hemos logrado un poco más la accesibilidad, por lo menos desde la igualdad formal, desde lo que la ley ha definido, pero la adaptabilidad o la manera a partir de la cual la educación garantice la no reproducción de esos imaginarios, de esos estereotipos, de esas ideas preconcebidas, en las que las mujeres aparecemos como en un menor valor que el que se le ha dado a los hombres de la asociación de lo masculino, pues ese todavía sigue siendo un reto del derecho a la educación, lograr una educación que sea una educación no sexista. Y en lo práctico eso se traduce en muchos asuntos. Miren, por ejemplo, cómo la afectación de los derechos, de derechos como la educación, la posibilidad de estar libre de cualquier trato discriminatorio, vulneratorio de la dignidad, está muy íntimamente relacionado con lo que le señalaba, los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Miren, por ejemplo, esta noticia relacionada con el ámbito de la educación, ustedes posiblemente la recuerden, las dos niñas lesbianas de la institución educativa Leonardo da Vinci en Manizales que fueron desescolarizadas y que se armó todo un escándalo en el país porque efectivamente manifestaron libre y abiertamente su derecho sexual y derecho reproductivo a elegir el sexo de la persona con la que quieren compartir una relación o cualquier tipo de acercamiento. Entonces, la educación actual no está lo suficientemente preparada para el reconocimiento de las particularidades y las necesidades y derechos que temas como los derechos sexuales y reproductivos ofrecen a manera de reto. O miren, por ejemplo, un asunto bien recurrente, la desescolarización de las mujeres embarazadas, el tema del embarazo joven o adolescente, que son desescolarizadas. Muchas instituciones educativas incluso lo tienen incorporado dentro de sus manuales de convivencia sin tener en cuenta que es una práctica absolutamente prohibida, legal y constitucionalmente en Colombia y una violación a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las menores de edad embarazadas. Claro, lo deseable es que evolucionemos tanto en el desarrollo de políticas públicas que prevengan los embarazos tempranos, que no tengamos que llegar a esto. Pero si ya llegamos, o sea, una sociedad que vulneró una cantidad de derechos, que no suministró la información adecuada, que no hizo prevención temprana, ni en la casa, ni en el hogar, ni en la sociedad, y que permitió el embarazo de una mujer joven, genera esas primeras vulneraciones y luego le genera otra vulneración más, negándole el derecho a la educación y generando la expulsión de su institución educativa. Además de estos asuntos, nosotros no podemos perder de vista que Colombia es un país que atraviesa por conflicto armado, y cuando hablamos del conflicto armado, ese conflicto armado no es algo abstracto. Vivimos todo el tiempo con las víctimas, están a nuestro lado, van a nuestras consultas, demandan nuestra intervención, y ello le pone otro, digamos, tinte mucho más crítico a la realidad que en países como el colombiano tenemos y en regiones como la de Antioquia. Miren, por ejemplo, cómo el desplazamiento forzado también tiene un rostro de mujer. Aproximadamente el 75% de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres, niñas y niños. Y cuando hablamos de la población víctima de desplazamiento, la jefatura del hogar femenino es mayor. ¿Eso se debe a qué? Se debe a que en ese kit que le entregaron a los varones inicialmente, les entregaron, recuerdan, la pistola, la espada, porque ser violento aparentemente, de acuerdo a esa construcción cultural, hace parte de la naturaleza de los varones. Históricamente, quienes hacen la guerra mayoritariamente son los varones, y los hombres son los que mueren mayoritariamente, dejando a las mujeres solas, que tienen que hacerse responsables del cuidado, la crianza y el sostenimiento de sus hijos e hijas. Entonces, por eso tenemos una alta incidencia de jefatura del hogar femenino, y tenemos un porcentaje muy alto también de mujeres huérfanas, y cómo ellas tienen muchas dificultades para el restablecimiento de sus derechos, porque muchas de ellas, por ejemplo, en lo relativo a tierras, no conocen los límites de sus propiedades, no aparecen en las escrituras, por todos esos asuntos que social y culturalmente se han construido. Y esto tiene todo que ver, esta dinámica de la guerra de guerreros, y que deja un alto porcentaje de mujeres como víctimas, tiene que ver con esto que posiblemente ustedes han escuchado, que es el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Y esto está asociado a que los varones, en el ejercicio de la confrontación bélica, han hecho del cuerpo de las mujeres una extensión del territorio para dejarles mensajes a sus condenadores. Entonces, digamos, en Sudáfrica, por ejemplo, se han utilizado las guerras étnicas, en las que se busca, mediante el embarazo de las mujeres cercanas, del bando contrario, dañar la pureza de los grupos étnicos, y dejar recuerdos instalados en el cuerpo de las mujeres. Entonces, esto es un asunto importante para tener en cuenta, no solamente en Sudáfrica pasado, pasa también en el territorio local. La imposición de códigos de comportamiento para las mujeres, la imposición de establecer con qué actores pueden relacionarse, con qué actores no, la imposición de fronteras, estos asuntos tienen, digamos, toda la relación con esto, que es considerar el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. El decidir, por ejemplo, que las mujeres de X o Y territorio no pueden relacionarse o escoger una pareja que sea un actor armado, sea legal o ilegal, que actúa en X o Y zona, también tiene mucho que ver con este asunto. Adicionalmente, un tema que es bien polémico y es la utilización del lenguaje. Este asunto tiene todo que ver con una discriminación y muchas veces para la gente es difícil de comprender esto de la utilización de un lenguaje que no sea sexista. La gente dice, esto es un embeleco de las feministas que pereza la utilización del lenguaje, lo hace denso, lo hace difícil de entender, lo hace pesado, pero esto no es solo un asunto de forma, es un asunto que tiene un alto contenido político. ¿Por qué? Porque es absolutamente real, digamos, lo que no se nombra no existe y los actos performativos del lenguaje, de acuerdo a la teoría de Erkane, por ejemplo, los actos performativos, cuando yo hablo con el lenguaje que utilizo, estoy generando una construcción del mundo, de cómo lo veo, cómo lo pienso, cómo lo habito. Y si, por ejemplo, nosotros estamos excluyendo del lenguaje en la asociación de padres de familia, que realmente es una asociación de madres de familia, en términos generales, no porque haya sido un asunto de elección de las mujeres, sino porque la sociedad nos ha envirgado el asunto del cuidado y el acompañamiento del proceso educativo de los hijos. Hay hombres que también lo hacen de maravilla. Incluso quiero hacer aquí un paréntesis, porque es posible que a esta altura de la conversación ustedes estén pensando que busco convencerles de la idea de que los hombres son malos por naturaleza y que las mujeres somos buenas por naturaleza. No se trata de ello. Efectivamente, ese kit que tiene ciertos comportamientos o características que buscan la dominación, la eliminación del otro, la anulación de lo diferente, puede ser tomado por una mujer. Y efectivamente, hay hombres que han podido tomar, desechar muchos elementos que históricos y culturalmente les han querido entregar en su kit y tener comportamientos y paternar diferente, por ejemplo, o ejercer unas masculinidades desde otros lugares que están buscando la recidificación de eso que históricamente se generó. Entonces, quiero hacer como esa claridad, porque eso sería un asunto bastante biologicista, pensar que las mujeres somos buenas por per se y que los hombres lo son también, así, buenos por sí, per se también. Entonces, cuando hablamos de este tema de la exclusión del lenguaje, les hacía referencia que lo que no se nombra no existe. Si nosotros no nombramos las diferencias, si partimos de la idea de que los hombres y las mujeres no somos iguales, de que hombres y mujeres no habitamos el mundo de la misma manera, de que hombres y mujeres tenemos necesidades y que también tenemos derechos diferentes, pues tendremos que nombrarlo desde el lenguaje. El lenguaje tiene la posibilidad de crear o de construir o de construir realidades, ¿cierto? Y si nosotros seguimos asumiendo que los falsos universales, digamos la utilización de categorías aparentemente neutras que se han construido a partir de la utilización de un genérico masculino, son lo apropiado, estamos excluyendo y estamos excluyendo del lenguaje la realidad, las necesidades, las particularidades y la visibilización política de que el mundo no solo está habitado por, digamos, una mayoría masculina. Entonces, digamos que esto es un asunto bien importante, la visibilización y el entendimiento de este asunto. Adicionalmente a ello, el tema de las violencias sociales, económicas y culturales está mucho más arraigado y la vivimos todo el tiempo en la cotidianidad. Esto pasa por la cosificación de la mujer y de su cuerpo, como justamente en esta falta de reconocimiento de particularidades, de derechos y de necesidades entre hombres y mujeres, pues las mujeres no hemos sido consideradas ciudadanas y en la medida en que no somos consideradas ciudadanas, pues no somos nada más y nada menos que somos simplemente cosas. Somos un objeto que se exhibe, un objeto que se pone, un objeto que se vende, un objeto que dentro del imaginario y lo que tenemos inserto en nuestro chip, un objeto al que puedo violar, un objeto al que puedo maltratar a partir de las múltiples formas de violencia e incluso matar. Y por eso estamos hablando de la importancia del reconocimiento de las mujeres desde su ciudadanía, como ciudadanas, no como objetos, porque de alguna manera todo lo que se ha construido, desde la economía, desde la cultura, desde gran parte de los medios de comunicación, nos ha puesto en un lugar de objeto en el que nuestro cuerpo, como les digo, efectivamente se vende, se convierte en ese objeto o también se ridiculiza. Muchas veces ese deseo de hacernos ver como con una minoría de edad o con una incapacidad persiste en estrategias publicitarias y tiene mucho que ver con la manera a partir de la cual la sociedad nos ha puesto en un lugar específico. Miren, por ejemplo, acá. Esto era un afiche que una importante universidad de acá tenía, en Medellín, para promover un encuentro de ingenieros. Entonces el título era Ingeniero, asume tu posición, secretaria, asume la tuya. Entonces el asunto es esa utilización del cuerpo de las mujeres que adicionalmente también reproduce roles y estereotipos. Y quisiera estar recordándonos que nunca debemos haber salido de ese lugar que por naturaleza nos correspondía, que era lo doméstico. Entonces siempre, de manera general, los comerciales asociados de las estrategias de mercadeo y de publicidad relacionados con objetos para el hogar, quien aparece es la reina del hogar. La reina del hogar a la que hay que regalarle la escoba, hay que mantenerle el último juego de baterías, o esa publicidad o los medios o la cultura también está incitando a la violencia. Miren, por ejemplo, esto es una publicidad que fue censurada en España. O sea, realmente, ¿qué tiene que ver el producto que se quiere vender con que haya asesinado a la mujer? Que de acuerdo a lo que la misma publicidad señala, no obedeció la instrucción que le dio su compañero. Entonces, estos asuntos que parecieran ser tan simbólicos se materializan en lo práctico, por ejemplo, estrategias publicitarias en las que las mujeres no tienen cover, en las que las mujeres entran gratis, o el concurso de camisetas mojadas. Allí nos estamos nuevamente poniendo como un objeto. Está muy bien que en el ejercicio de nuestros derechos entendamos que podemos hacer ejercicio de nuestra libertad, pero también entender hasta qué punto a veces somos idiotas útiles de un sistema que se ha enriquecido, digamos, la industria de las dietas, la industria de la belleza, se ha enriquecido a costa del deseo de las mujeres de ser siempre un objeto de deseo, porque ese objeto tiene un apellido y es el objeto de deseo, el objeto de deseo del otro, ser la más. Entonces, ser la más es ser la más bonita, ser la más deseada, incluso someterse muchas veces, poner en riesgo su vida y su salud, sometiéndose a procedimientos X o Y para cumplir con unos estereotipos que cultural y socialmente se han establecido para las mujeres. ¿Cuándo ustedes han visto un concurso de calzoncillos mojados? En términos generales, es el cuerpo de las mujeres el que vende, ¿cierto? Porque ese es el lugar que se ha dado al cuerpo de las mujeres. No pasa lo mismo ni se ha construido lo mismo frente al cuerpo de los hombres. Digamos que eso está muy asociado a esas construcciones culturales. Y entonces, en múltiples espacios es una supervaloración del cuerpo de las mujeres, pero no a partir de un reconocimiento de lo que significa entender que es el primer territorio para el ejercicio de derechos, es el primer templo para ello, sino muy a partir de la identificación de las mujeres como un objeto. Entonces, ¿por qué hablar del cuerpo? O sea, realmente nuestro cuerpo nos pertenece. Esa es una gran pregunta que tenemos que tener siempre muy presente porque cuando nosotros estamos hablando de derechos humanos, que además es un discurso muy bonito que nos sirve para ponerlo, el tema de los derechos humanos lo ponemos en los proyectos y los proyectos nos los aprueban teniendo una gran definición de lo que son los derechos humanos. pero hablar de derechos humanos exige entender y reconocer quién exige, quién pide el reconocimiento de esos derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos lo piden seres de carne y hueso y esa carne y ese hueso hace parte de un cuerpo y ese cuerpo es el primer territorio en el que se tienen que ejercer esos derechos humanos y ese cuerpo realmente sí nos pertenece. miren toda esa cantidad de asuntos que están limitando el ejercicio de derechos en nuestro cuerpo las violencias sexuales la violencia intrafamiliar digamos las discriminaciones asociadas a tener X o Y cuerpo y muchas veces ese cuerpo es digamos un territorio de encierro y de múltiples formas de dominación y por ello es clave que entendamos que es una tarea absolutamente perdida buscar el reconocimiento de derechos en el afuera salir el primero de mayo a la movilización por los derechos del día de los trabajadores y las trabajadoras hacer exigencias en el afuera cuando no nos hemos apropiado de lo que implica el ejercicio de derechos en el propio cuerpo así que además de todos estos asuntos que también tienen que ver con las violencias y la discriminación tenemos que caer en cuenta y hacer el chip de lo que también sigue y persiste en la cultura por ejemplo la música esa canción de que vale más cualquier amigo sea un borracho sea un perdido que la más linda mujer sigue reproduciendo y mandando mensajes muy fuertes o géneros musicales como por ejemplo el reggaetón que pone a las mujeres en un lugar determinado y no solo hablaremos del reggaetón porque podría pensar que tenemos una inconformidad con los gustos musicales de la juventud por ejemplo el bolero que dice cosas como tú nos están diciendo cosas y también acá que mala mujer no tiene corazón mátala mátala y los juegos infantiles que don Federico mató a su mujer la hizo picadillo y la echó a sartén la gente que pasa a oliva carne humana y era la mujer de don Federico de don Federico es la historia de un feminicidio y la cantábamos y la jugábamos y eso hace parte de lo que les contaba al principio que está inserto en la cultura y que se reproduce y permanece todo el tiempo alimentando las relaciones que en términos generales son relaciones de poder que surgen entre hombres y mujeres y en términos por ejemplo del reconocimiento del derecho al voto Colombia fue el primer país del mundo en otorgarle el voto a la mujer ¿ustedes sabían eso? ocurrió en 1853 en el estado de Vélez en Santander pero resulta que como las mujeres ni sabían que existían derechos civiles y políticos no tenían ni siquiera la posibilidad de pedirlos entonces murió pues esta ley por inaplicabilidad se excluyó del ordenamiento jurídico colombiano y después en 1944 y 1946 se intentó el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres por la posibilidad del derecho al voto pero solo se logró en 1954 y es relativamente reciente o sea para una democracia que se vende también como la colombiana es en su historia muy poco el tiempo en el que se ha reconocido el derecho al voto a más de la mitad de su población y no hay que hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que este es el gran tema que nos convoca que estaremos desarrollando en la parte presencial que tendremos con ustedes pero en términos generales cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos y que estamos hablando de la posibilidad de garantizar la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres con toda la caracterización que tiene la posibilidad del ejercicio de estos derechos entonces tenemos que asimilar las diferencias que existen para mujeres con características biológicas o seres que han sido considerados mujeres porque tienen características biológicas de hembras y seres que han sido considerados hombres porque tienen características biológicas de machos para llegar al reconocimiento de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos esto no es nada más y nada menos el discurso de los derechos sexuales y reproductivos es el llevar a la práctica todo este tema de los derechos humanos en el plano de la sexualidad ¿cierto? y estamos hablando de la libertad y de la dignidad en el ejercicio de ese plano de ese plano sexual entonces aquí ante todo este panorama de violencia tenemos una gran herramienta de violencias y discriminaciones que son los derechos humanos que durante toda la vida nos han dicho que eso es una fórmula perfecta que se repite que son inherentes a los hombres y a las mujeres que tenemos por el solo hecho de existir por el solo hecho de ser humanos pero eso no es del todo cierto no es del todo cierto y lo que les he venido explicando creo que son herramientas herramientas para entender por qué no es del todo cierto cuando hablamos del origen de los derechos humanos las mujeres no fuimos incluidas porque el parámetro para la medición y el modelo de la humanidad para la creación de sus derechos era justamente el hombre y ahí por ejemplo se pensaba que la mujer en todas las grandes revoluciones como por ejemplo la revolución francesa cuando se produjo la declaración universal de los derechos humanos en el 48 cuando en Estados Unidos también hubo digamos declaraciones importantes en el tema de derechos humanos cuando en Inglaterra se estaba en plena efervescencia en el 1689 hablando también de derechos humanos pues las mujeres no teníamos ni votos ni votos porque se consideraba que nosotras no teníamos conciencia no teníamos autonomía no teníamos razón y que éramos equiparables a los esclavos a los niños y a las niñas por no tener autogobierno y los varones entonces por ello eran los destinatarios del poder y el poder digamos mientras las mujeres estaban en casa cocinando lavando y plachando los hombres salieron al espacio público a hacer política a hacer política y a exigir la organización de un estado que realmente garantizara derechos específicos en medio de todo de todas estas discusiones desde lo jurídico desde lo social desde lo cultural incluso grandes pensadores influenciaron fuertemente el lugar que a la mujer digamos como no ostentadora de razón y de posibilidad de ejercicio de derechos se le dio miren por ejemplo lo que decía Sara Trusta él decía la mujer debe adorar al hombre como a un dios cada mañana debe arrodillarse nueve veces consecutivas a los pies del marido y con los brazos cruzados preguntarle señor que deseáis que haga esto desde la filosofía o por ejemplo este que señalaba que las mujeres que llevaran que se dujeran y que llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante perfumes pinturas dientes pelucas y relleno en caderas y pechos incurrirán en el delito de brujería y el casamiento quedaría automáticamente anulado tras la constitución nacional inglesa por ejemplo además se utilizaba la categoría de bruja que pues en últimas saben lo que significa esa categoría de bruja pues cuando nos digan bruja no nos podemos sentir ofendidas porque bruja es una acepción a mujer sabia porque en últimas la cacería de bruja se dio a la sabiduría de las mujeres que durante muchos años empezaron a producir conocimiento o miren por ejemplo las leyes del manú que era el libro sagrado de la india dice que aunque la conducta del marido sea censurable aunque esto se dé a otros amores la mujer virtuosa debe reverenciarlo como un dios durante la infancia ella debe detener del padre al casarse del marido si éste muere de sus hijos y si no los tuviera de un soberano que una mujer nunca debe gobernarse a sí misma o miren lo que decía el tratado de conducta moral en Francia allí señalaba que cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer tiene el derecho a golpearla con el puño el pie y romperle la nariz para que así desfigurada no se deje ver avergonzada de su faz y le está bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado y así por el estilo una cantidad de códigos de constituciones de libros digamos que de alguna manera regían los destinos de las sociedades pues fueron ayudando a este papel en el que se daba una interpretación de minusvalía a las mujeres muchos de estos aún están vigentes de estos tratados y es justamente en este contexto en el que revolucionarios como por ejemplo Olimpí de Gouye empezó a exigir el reconocimiento de derechos para las mujeres de manera diferencial y en 1791 propuso una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana diciendo que la mujer nacía libre y permanecía igual a los hombres en derechos y que de alguna manera era importante reconocer esa posibilidad de igualdad de derechos pues su discurso bastante revolucionario no caló y ella fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793 justamente por estar proponiendo un reconocimiento de derechos para hombres y mujeres asimilando esas diferencias entre unos y otros después de años de lucha de muertes porque esto ha sido una revolución cuando hablamos de revolución estamos haciendo referencia revolucionar es ir más rápido y esto ha sido una revolución que ha costado muertes pero no porque haya sido una revolución que tuviera como intencionalidad la mortalidad sino porque hay quienes no han tolerado esos cambios que social y culturalmente se han querido promover entonces digamos que a partir de esas luchas y en los aportes de las mujeres a la teoría de la conceptualización de los derechos humanos se ha empezado a generar un reconocimiento en la generación de derechos y han surgido justamente pues los derechos humanos específicamente reconociéndose a las mujeres en 1993 en la conferencia mundial sobre derechos humanos se reconocieron los derechos de esto de las mujeres y las niñas como parte indivisible e inalienable de los derechos humanos universales asumiendo que la universalidad no pasa por reconocer a partir de un falso universal que son los varones los derechos al resto de personas que existen y que habitan el mundo incluso al interior de las mujeres como les señalo hay múltiples particularidades que al reconocer derechos tienen que entenderse a partir de la especificidad cuando se hace el reconocimiento de estos derechos de las mujeres entonces desde el derecho se generan dos grandes temas dos grandes corrientes que han empezado a generar legislaciones en los países para garantizar eliminar erradicar cualquier forma de violencia hacia las mujeres y evitar cualquier forma de discriminación son esos dos grandes ejes a partir de los cuales el derecho se ha venido desarrollando evitar la violencia y la discriminación hay dos instrumentos legales importantes a nivel internacional que son el derrotero para el ejercicio de derechos de las mujeres y el primero es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conocido como la CEDAW por sus siglas en inglés es la segunda convención más ratificada del mundo y es equivalente como a la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres y allí nos está diciendo que cuando hablamos de discriminación estamos hablando de discriminación contra la mujer de toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el goce o ejercicio de reconocimientos de la mujer independiente de las condiciones que tenga ¿cierto? a ello se refiere esta convención que es bien importante que ha venido generando la posibilidad de que en Colombia muchas leyes y disposiciones políticas públicas se basen en estos instrumentos de carácter internacional en Colombia fue ratificado o incorporado al ordenamiento jurídico por la ley 51 del 81 y es una obligación para todos quienes integran el Estado incluso para ustedes como prestadores del derecho a la salud es bien importante entender los elementos a partir de los cuales se hace obligatoria la eliminación de cualquier forma de discriminación en el acceso al derecho a la salud adicionalmente en el otro escenario del que les hablaba que es el escenario de las violencias existe la convención de Belén do Pará que ya es una convención interamericana que busca erradicar la violencia contra la mujer y esa convención nos dice que por violencia contra la mujer se entiende cualquier tipo de acción o conducta basada en su género que cause muerte daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer tanto en el escenario público como en el escenario privado esta convención es la que ha posicionado fuertemente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y fue ratificada también en Colombia desde 1995 internacionalmente hay una cantidad entonces de pactos tratados convenios convenciones que se han suscrito y se han firmado por Colombia y que obligan al Estado colombiano y de allí a todas las personas que hacen parte del Estado para garantizar la superación de cualquier forma de violencia y discriminación hacia las mujeres y eso les incluye efectivamente a ustedes entonces digamos que estos asuntos son bastante importantes por lo menos desde una perspectiva internacional para que luego podamos entrar a abordar las particularidades de lo que implica el ejercicio de derechos humanos y derechos sexuales reproductivos en Colombia yo les propongo que dejemos la conversación hasta este punto para que podamos conversar un poco y conocer cuáles son las preguntas o las reflexiones que quieren que compartamos ¿cómo funciona? o las? o las? Gracias. 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 Bueno, por aquí, desde el hospital Francisco Valderrama de Turbo, Ingrid Argumedo nos hace una pregunta. Ella nos plantea que si desde la implementación de los servicios amigables para jóvenes, cuando identifiquemos un caso de violencia contra la mujer y ella no quiere hacer pública la denuncia, por la concepción cultural e ideologías personales, ¿qué hacemos para no violar el principio de la confidencialidad de la atención aparte de remitirla a interconsulta con un profesional de psicología? Ingrid, vamos a trabajar este tema ampliamente en la parte presencial. Dentro de los temas gruesos o que digamos siempre que estamos trabajando con ustedes, surgen preguntas muy asociadas, asuntos pragmáticos, reales y concretos, que es lo que me interesa mucho trabajarlo con ustedes, es consentimiento informado, autonomía de menores de edad y hablando diferencialmente entre menores de 14, etc. El tema relativo a obligación de denuncia y de notificación y qué consideraciones y qué criterios debemos tener en cuenta como para ello. En términos generales existe la obligación de denunciar, porque de lo contrario estaríamos frente a un delito que se conoce como la omisión de denuncia, pero los códigos de ética médica establecen unas restricciones al respecto. Esto es un tema que no se trabaja en blanco y negro. Solo quiero dejarles como enunciada la provocación que tú muy hábilmente e inteligentemente nos haces con esta intervención y contarles que será un asunto que trabajaremos analizándolo desde lo que legalmente se ha definido en la parte presencial. En términos generales la obligación cuando se detecta la comisión de un delito es la denuncia ante la autoridad competente y eso es como la obligación que los prestadores de salud tienen. Sobre todo hay unas condiciones bien específicas que han sido establecidas para respondientes de mayor importancia como quienes están en las áreas de salud y en el sector educativo. Pero como te digo, de lo ancho y largo de este tema nos ocuparemos en la parte presencial. Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Hola compañeros y compañeras, bueno de acá Alonso, nuestro compañero nos cuenta que ya tenemos el link, el enlace para que registren la asistencia para que hagan el trabajo que les corresponde ya en este momento hacer la respectiva evaluación, de todas maneras quedamos muy pendientes y les envío un frío abrazo desde esa Medellín que está helada y que espero que en sus tierras esté el clima mucho mejor y si está igual de frío pues bueno nos veremos ya darnos mucho calor humano en la próxima sesión, estaremos entonces en contacto, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.